Alegre, Octavio Zavala Oye Pancho, ¿qué le quieres decir a todo este? Ven para acá, ven, pásate por acá Que hable tantito, ¿verdad? Que hable tantito A ver, por favor, párense porque nos va a dar clases de zumba este güey Que a muchos nos hace bastante falta Mira, mira mami, o sea, con primero a la derecha mamita Un aplauso para mi amigo, mi hermano ¿Qué digo mi amigo? ¿Qué digo mi hermano? ¿Cómo te sientes esta noche, Panchito? Muy contento y melancólico a la vez por la falta de Arturo y de José Luis Pero muy feliz de reunirnos otra vez después de 20 años Eso es, oye, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir a toda la gente que nos está acompañando esta noche? A agradecerles mucho, mucho de verdad porque hicieron un gran esfuerzo Muchas gracias a todos El aplauso Sale pues en la conga, tambor alegre Octavio Zavala, vente para acá Johnny Un aplauso para mi cuñado Les quiero comentar que Johnny, Johnny andaba bien malito de la panza Tenía diarrea y así vino Si se hace poco, lo aguantamos No se saquen de onda, eh Johnny, ¿cómo estás? De verdad que Además, además, este es mi compañero de mil batallas Porque después de que nos salimos de Arturo, hicimos nuestro grupo Claro que si nos peleamos y valió madre Pero aquí estamos juntos Ahorita les voy a contar esa anécdota, eh Ahorita les voy a contar esa anécdota Gracias, gracias a ustedes que hicieron posible Gracias a todos los compañeros En verdad es un placer para mí Es un placer que hoy, después de 21 años Tener a mis papás Tener a mis papás como siempre, apoyándonos En verdad, bendiciones Para mi hija Dana Saludotes Y bueno, muy agradecido Mike No, gracias a ti El aplauso para Johnny Velasco, por favor Fuerte el aplauso El aplauso bonito Gracias No te hagas güey Ven para acá Un aplauso también De los iniciadores También de este De Arturo Un aplauso para Miki Jaimes A la bio A la bau A la bim bomba Los cantantes Ya van a decir Miki Jaimes Aquí está su chavo, mira Miki, ¿cómo estás? Buenas noches Muchas gracias por acompañarnos esta noche Que es muy especial para nosotros 21 años ya de andar juntos De la mano Y yo quiero dedicarle Un gran aplauso Para mi hermano Arturo Jaimes Que sé que está esta noche Aquí con nosotros También quiero Quiero decirles Y agradecerles Por el apoyo A la nueva generación De Arturo Jaimes Y los cantantes Que también están por aquí Arturo Junior Y Pepe Junior Y muchas gracias a todos Por acompañarnos Exactamente El aplauso bonito Gracias Miki Fuerte el aplauso No, si quieres canta una Claro que sí Muchísimas gracias a todos Y de verdad Queremos Queremos pedirles Un gran favor Y queremos Encargarles Muchísimo A la nueva generación De Arturo Jaimes Y los cantantes Que aquí nos acompañan Venga el aplauso bonito Muchachos Con muchas ganas Y lo más principal Que ellos saben Saben el compromiso Tan grande Que dejó su padre Un aplauso Para la generación nueva De Arturo Jaimes Y los cantantes Que vienen Con muchas ganas Felicidades muchachos Que Dios los bendiga siempre Y sigan echando Muchas ganas Pepe ya deja de chupar hijo Es barra libre wey Pero trata Tranquila wey Sale pues Vámonos con este Seguimos Vámonos con otra canción Sale pues Ya se cansaron Oye ya no van a hablar Los demás wey O al rato Al rato No es que los importantes Ya pasaron Es cierto No 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 Vamos poco a poco Para que la gente No se nos canse Vámonos con esto Se llama La cumbia de la madrugada La letra del señor Julio Velasco Bailamos Dice y suena La voz de Mike Rodríguez Señor Cumbia de la madrugada Venga la mano arriba Todo el mundo Venga la mano arriba Mano arriba Palmas Yeah Yeah Levanten la mano Los que están contentos De estar vivos La mano arriba Yeah Bien 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 Y en el tropitango Y donde están gritas De las mujeres solteras ¿Qué es eso? Los cantantes Cumbia El sabor Los cantantes Y dice A mí me gusta bailar la cumbia Toda la noche hasta la madrugada A mí me gusta bailar la cumbia Toda la noche hasta la madrugada A mí me gusta bailar la cumbia Toda la noche hasta la madrugada Que suene la flauta Que suene el tambor Que suene la conga Bueno y llamador Que suene la flauta Que suene el tambor Que suene la conga Bueno y llámalo Cumbia Octavio Alonso Arriba de América Los cantantes Para Jesse con cariño Y otra vez las manos arriba Todo el mundo Que se sienta en el ambiente Y los de aquí enfrente Si no levantan las manos Pásense para atrás Por anercerlo Mano arriba Mano arriba Dice Yeah 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 Venga mano arriba Mano arriba Dice Oye Y ayúdame Ayúdame Y esto es Arturo Jaime A ver si son fans Ayúdame a cantar Como dicen A mi me gusta bailar la cumbia Eso A mi me gusta bailar la cumbia Toda la noche hasta la madrugada A mi me gusta bailar la cumbia Toda la noche hasta la madrugada Que suene la flauta Que suene el tambor Que suene la conga Bueno y amador Que suene la flauta Que suene el tambor Que suene la conga Bueno y amador Y este es el ritmo y sabor Del sonido joven De la cumbia Cumbia Los cantantes Epa Y Pai Rodríguez Jr A Inama Sabroso Dice La mano arriba Los que están contentos Venga mano arriba Bien 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 Y arriba en América Señoras y señores A Inama Dice El aplauso La cumbia De la madrugada Tantos y tantos recuerdos De mi querido Mike Nos vamos Recuerdos